Este segmento es patrocinado por Clínica Aqua. Gracias amigos de la revista de Sola Sola. Así es, tenemos una invitada especial aquí en compañía con Kenneth. Vamos a tener esta mañana a la doctora Anely Pérez en nuestro segmento de piel sana. Y estaremos hablando sobre un tema que ha venido pues revolucionando lo que es la belleza en el campo de la depilación láser. Muchas veces verdad las mujeres estamos, que se nos hace como muy molesto digamos los vellitos en cierta área de nuestro cuerpo. Pues la depilación láser ha venido a contribuir para que este digamos este vaya, vayamos mejorando el aspecto de nuestra piel. Pero no solo las mujeres, también los hombres. Vamos a tener aquí a la doctora Anely Pérez a quien le damos la bienvenida. Gracias por estar en este segmento doctora. Bienvenida y es un tema pues siempre novedoso porque siempre hay que digamos no más cosas de la depilación láser. Siempre es un método muy solicitado, como mencionabas, porque quizás de todos los tratamientos que hay para quitarse los vellos es uno de los más permanentes. Uno de los más que podemos hablar de depilación prácticamente definitiva. En algunos casos, en algunos pacientes es así. En otro porcentaje de pacientes quizás no es tan definitiva porque la influencia hormonal del crecimiento del vello es bien importante. Y nosotros pasamos por nuestra vida por diferentes etapas hormonales y obviamente hay ciertas etapas en las que se vuelve como a activar el crecimiento del vello. Entonces vamos a hablar que la depilación láser es un método seguro, eficaz para la depilación, o sea, para quitar los vellos de la piel. O sea, el procedimiento, ¿en qué consistiría? Entonces, ¿en eliminar, en quitar, en reducir el vello? El procedimiento a través de este mecanismo de producción de los rayos láser, se observó que con el tratamiento de la área se podía ver cómo el vello cada vez crecía más lento, cada vez crecían menos vellos y entonces en algún momento incluso dejaban de salir. Entonces, podíamos hablar que la depilación láser puede producir una depilación definitiva de aproximadamente un 80% de los vellos del área tratada. Que si vos tenés en los brazos 100 vellos, teóricamente, ¿verdad? Y te haces la depilación láser, entonces 80 de ellos se te van a ir y 20, de un 10 a un 20% van a quedar. ¿Y esos que te quedan, te quedan más finos y escasos? Quedan más finos, quedan más pequeños, cada vez más pequeños, más finos, quedan, casi no se notan. No se vuelven vellos, que no molestan, porque si hay algo que molesta mucho, sobre todo a las mujeres, ¿verdad? Más que a los hombres es el irsutismo, es la presencia de vellos en zonas donde usualmente las mujeres no tienen vellos. Hablamos de, por ejemplo, la zona de la barba, la zona del bigote, la zona incluso de los brazos, la zona media del techo, media también de la zona baja del abdomen, además del bikini, y además de la zona de la axila, que son las usuales donde casi todo el mundo tiene vellos. Entonces, es un tratamiento que puede ayudar mucho a las mujeres con irsutismo. Ahí podemos ver en la pantalla la depilación, que era lo que mencionábamos, que es un tratamiento muy seguro, eficaz, para lo que es la depilación. Ah, importante, chicos, se puede hacer en persona, tanto jóvenes como adultos, se puede realizar en hombres, en mujeres. O sea, es decir, ¿a partir de qué edad entonces podemos obtener este procedimiento? Esa pregunta es muy buena porque mucha gente joven quiere hacérselo, y yo siempre recomiendo esperar a tener unos 15 años para hacérselo. Antes de los 15 todavía la influencia hormonal es tan fuerte, que si vos te lo haces, a esa edad puede ser que te crezca rápido en vellos, de tal manera que no vale la pena tan jovencito estarse sometiendo a algo que después a los 3, 4 años otra vez tenés todos tus vellos. Entonces, recomiendo después de los 15. Así es. A mí me llama mucho la atención porque se ha mantenido como un mito de que solo las mujeres se hacen depilación láser. Y la verdad es que también los hombres, cada vez más hombres también y mujeres de diferente edad están optando por este método de, podríamos decir, de estética moderna. Algo muy importante que mencionaba la doctora es que hay que tener una cierta edad para tomar la decisión de que si querés realmente vello en esa zona, o en la zona que vos no te sientas cómodo quitarlo. No es porque una vez que tomás el procedimiento, una vez que comenzás con el procedimiento, ya no hay vuelta atrás. Me comentaba el caso de uno de los pacientes que decidió quitarse los vellos de la barba y que luego quería barba. Es que también tiene que ver con las modas, ¿no? Quizás ustedes recuerdan hace unos 20 años o menos, 15 tal vez, el prototipo de hombre guapo era, por ejemplo, David Beckham, que no tenía vellos en la barba y que era muy nítido en todas las formas sin vellos en la cara. Y actualmente el prototipo que está predominando es el hipster, que es un hombre barbudo. Y entonces, como van cambiando a veces con esto del doblello, yo siempre les digo a los varones jóvenes que quitarse la barba por completo puede ser ahora algo muy pedido, pero de aquí a unos 10 años, cuando ellos ya sean más grandes, tengan tal vez 40 años, van a querer tener barba y ya no van a poderla tener producto de la depilación láser. Por lo tanto, yo a los varones jóvenes les recomiendo sí depilarse la zona donde tienen muchas foliculitis, que generalmente es la zona de la barba baja, que decimos que es de abajo de la mandíbula. Ahí sí pueden hacérsela y no hay problema, después siempre les expresa su barba. Pero si esta zona te irrita mucho a la hora del rasurado, es una buena opción hacerse en esa zona la depilación láser. Excelente. Ahora, doctora, en el caso de nosotros las mujeres, ¿qué áreas son las más comunes, frecuentes para utilizar el método de la depilación láser? Fíjate que en las mujeres la más común justamente es el bigote, lo que es el bigote, el resto de la cara, sobre todo lo que es el bikini, ya sea el bikini normal que le llaman o el bikini completo. Y en el caso de lo que es las axilas, esas son las zonas más pedidas por las mujeres. En el caso de los hombres es más la zona de la barba que mencionaba, porque el hecho de que al rasurarse causa foliculitis. Sí, y en las mujeres también se pueden incluir las pantorrillas. Entonces las piernas es la otra zona quizás que también se me quedó, porque sí, es una molestia para muchas mujeres estarse rasurando todos los días, a veces día de por medio, justamente irrita también la piel. Hay mujeres que padecen de foliculitis o pseudofoliculitis, se les infecta, les dejan mancha. Entonces es importante a veces para las mujeres quitarse esa molestia haciéndose la depilación láser. Ahora, ¿cómo es que funciona? ¿Son diferentes sesiones de láser? Eso quería preguntar yo, ¿es con una sola sesión o necesita de varias sesiones? Nosotros tenemos el vello en crecimiento constante y muchos de los vellos ya están ahorita fuera, pero muchos están por dentro todavía creciendo. Entonces cuando vos te haces la primera sesión de depilación láser, quitás o influís nada más en los vellos que están por fuera. Así que queda siempre un porcentaje por dentro. Así que se necesitan por lo menos tres, cuatro sesiones para hablar de que llegaste a todos los vellos. Pero como promedio, la mayoría de los pacientes requiere las seis sesiones en todas las áreas. El área más difícil, por cierto, de mejorar para las mujeres es el bigote. El bigote a veces necesita hasta dos sesiones. Y las áreas más fáciles de mejorar siempre son las axilas y el bikini. Porque el vello, no lo vimos en la diapositiva, pero en la depilación láser, la depilación trabaja con algo que se llama fototermólisis selectiva, que es que trabaja con el color del vello y con el grosor, la cantidad de proteína, de melanina que tiene el vello. Si una persona, por ejemplo, solo tiene vellos claros, vellos amarillos, vellos canosos, no va a influir en nada la depilación láser en esos vellos. Porque el trabajo de la depilación láser lo hace con el color del vello. Por eso es que muchas personas cuando ya son mayores y se quieren hacer la depilación láser y tienen canas en la barba, por ejemplo, o canas en otra zona, entonces no funciona en esa zona. Porque ya el vello perdió su color. Entonces es importante y el paciente ideal es el paciente que tiene vellos oscuros y su color de piel es blanca. Porque las personas muy morenas, morenas, pueden jalar demasiada energía hacia su piel, porque también tiene mucho color su piel. Entonces a veces es un tema incluso hasta de quemadura. Si la persona se pone en manos inexperta, profesionales que no saben, no conocen bien este funcionamiento de láser, pueden quemar a pacientes fototipos 4 o 5 que son oscuros, porque la melanina que tienen en su piel jala también el calor de la depilación. Por lo tanto es importante saber ponerse manos profesionales para evitar quemaduras o evitar incluso ser estafado. Porque hay mucha gente que me dice, bueno, yo pagué 6 sesiones, doctora, y... No vió resultados. No vi resultados. ¿Por qué? Porque tal vez sus vellos eran muy finos o eran sin color. Entonces ya desde un inicio cuando me llega un paciente así yo les digo, mire, este tratamiento no le va a funcionar a usted, porque no va a tener suficiente vello que funcione con la depilación. Entonces hay que valorar a los pacientes previamente, hay que saber a quién indicárselo para que no haya complicaciones ni insatisfacción por hacerlo. A mí me llama la atención, bueno, ya hablamos, uno de los mitos que es lo que la gente piensa es que si era definitivo o que si no era definitivo. Otra de las cuestiones que también la gente mucho se pregunta es si esto duele, el procedimiento duele como tal o si tiene algún efecto adverso luego de realizar ese procedimiento. A mí como el umbral del dolor varía de persona a persona. Hablar de dolor, yo en lo particular siempre digo, no es doloroso, pero es molesto. Obviamente en las primeras sesiones tenés mucho vello, te va a molestar más porque hay más energía jalando que cuando ya estás en las últimas sesiones, ya casi no te molestan en las últimas. Así que en las primeras sí puedes tolerar un poco molestia. Y obviamente también chicos, hay zonas que son más dolorosas que otras. No es lo mismo hacerse la depilación en la pierna que hacerse la depilación en la axila. En la axila duele bastante o molesta bastante, en el bigote, en la axila también. Es bien sensible, pero hay zonas que no, que no son tan sensibles y el paciente se lo hace sin que le moleste tanto. Y pasa desapercibido cualquier, digamos, efecto adverso o secundario. Ahora, una vez realizado el procedimiento de la depilación láser, ¿cuánto tiempo, digamos, uno debe de esperar o definitivamente, digamos, ya luego no es necesario volverse a hacer luego de haber transcurrido ese tratamiento de las sesiones indicadas? Esa pregunta es muy buena, Aida, porque el tratamiento completo de las seis sesiones vos lo puedes realizar más o menos entre seis meses y un año, las seis sesiones, ¿verdad? Una vez que las terminas de hacer, después las puedes repetir como para mantenimiento, aproximadamente una al año o dos. A veces no es necesario, incluso en un año puedes pasar sin hacerse ningún retoque. Pero hay que más o menos cada uno o dos años hacerse al menos una sesión para mantener el efecto. Y como mencioné, si estás en tratamiento hormonal, si empiezas a tomar anticonceptivos, si empiezas a tomar alguna otra hormona, puede ser que se aumente la producción de vello. Cuando quedas embarazadas, cuando se acerca la menopausia, todo lo que es cambios hormonales pueden aumentar la producción de vello. Entonces esto también es importante saberlo y conocerlo para que el paciente no se aflija mucho, de decir, ajá, es que otra vez estoy con lo mismo. Es difícil que los vellos vuelvan a ser iguales después de una depilación láser. Casi nunca se activa tan fuerte como para decir, estoy igual que antes. Pero es importante el mantenimiento. Y luego de que realizamos el procedimiento también, me imagino que es importante el tema de hidratación, quizá hidratar el área por cualquier persona, ¿verdad? Que tiene una piel delicada o este tipo de cosas. Una de las recomendaciones durante el tratamiento importante y post-tratamiento, primero es que no te rasures. Si ya empezaste la depilación, evita las rasuradas. Segundo es que entre sesión y sesión, evita asolearte mucho, porque te puedes manchar, sobre todo en las 24 horas posterior al tratamiento. Y nosotros hablamos de evitar un poco los bronceados, por lo que mencionábamos de las quemaduras, por el exceso de melanina. Entonces, evita un poco el bronceado una semana antes de hacerte la depilación láser y evita el sol tres días después. Una vez que comenzás, trata de terminar el tratamiento. Nosotros en la clínica tenemos paquetes de seis sesiones muy buenos. Entonces, puedes definitivamente acceder a ello y tratar de mantenerlos en el tiempo para que así funcione. No que a veces tengo pacientes que solo se hacen una y ya no regresan hasta un año después a hacerse la segunda. Y a veces esa una sin seguimiento es como que nada. Entonces, hay que darle seguimiento, hay que ser constante. Es un método seguro, es un método eficaz, es un método ahora bastante accesible. Y en manos, como te digo, profesionales, no vas a tener complicaciones. Es muy raro. Ni siquiera las mencionamos porque realmente es algo muy extraño que suceda. Excelente. Muchísimas gracias, doctora, por habernos hablado del método de la depilación láser. Todas sus recomendaciones, sugerencias y ese seguimiento y acompañamiento siempre con un especialista para realmente tener ese cuidado verdadero de nuestra piel. Muchas gracias a ustedes por su atención. Nosotros tenemos más aquí en la revista de Sol a Sol. Quédese con nosotros. Regresamos después de esta pausa. Este segmento fue patrocinado por Clínica Acqua.